La revolución siempre ha convocado a los jóvenes. Ustedes están bien conscientes de que nosotros siempre en nuestros discursos tenemos palabras para los jóvenes. Nosotros nos reunimos sistemáticamente con jóvenes. En estos días en provincia nos hemos estado reuniendo y siempre hemos buscado un espacio para los jóvenes cubanos que han escrito en todos los lugares del país una página de historia y de altruismo enfrentando el COVID. Y además me dije también, yo no soy tan viejo y dejar mi corazón, aunque peine ganas, también soy joven. Y entonces tenía el derecho también de estar aquí con los jóvenes en mi país.